Hola a todos los artistas de circo, a toda la gente que se dedica a lo que son las artes escénicas. Acá salimos, ya no queda nadie, venimos a hacer espectáculos, es casi Navidad, así que más que todo esto es un agradecimiento a toda la gente que se dedica al arte, un agradecimiento a la vida por poder trabajar, a veces haces un show que sale lindo, que mirás al público, el público te mira, estás conectado, pasa esa magia, hoy es uno de esos, así que quiero compartirles un poquito esa felicidad, así, mandarles que todo lo que están expresando, todo lo que lo están haciendo, que hay veces, hay días que las cosas pasan, se ponen lindas, se ponen fuertes, que somos toda una gran gran comunidad, así que mucha luz, esperanza y alegría para todos que puedan terminar bien el año, y venía pensando tantas cosas, queriendo hacer este video, y al final, lo único que me aparece es, gracias a todos los que están del otro lado, ahí, y... ¡Viva el arte! Eso, hasta la próxima, y chau chau.